Música Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a NPI Estaba yo pensando en las fiestas de Ondarribía que terminaban ya en la jornada de hoy, día 11 Unas fiestas en las que nos hemos pasado genial Los que hemos tenido la suerte de acercarnos, disfrutar de la tarde Disfrutar de toda la gente, de todas las actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Ondarribía Y ha habido a mí entre todas las actividades una que me ha llamado especialmente la atención Y es un concurso de grafitis que ya es una tradición Y que se hace muchísimas veces en Ondarribía, ¿no? Este concurso, lleva ya muchos años de trayectoria Nuestro compañero Néstor estuvo en este concurso y además cogió algunas imágenes de lo que fue este certamen Nos encontramos en el Yoyingervi, en el concurso de grafitis que va a comenzar justo ahora ¿Me puedes comentar qué estáis haciendo? Pues vamos a hacer una cantinera con un abanico así, lo tiene acercado a la cara Es un chico que está mirando a la pared con la escopeta en el suelo ¿Es la primera vez que pintáis o lo sabéis hacer a menudo? Yo y otra más sí, pero otras dos no Dime, cuéntame, ¿qué te parecen los dibujos? Muy bien, aquí están pintando lo que quieran y eso, bien ¿Tienes algún amigo compitiendo? Amiga, sí, bien ¿Qué esperas, que ganen, que no? Hombre, que ganen, ¿no? ¿Pero lo deseas o lo esperas? ¿Eh? ¿Lo deseas o lo esperas o piensas que van a ganar de verdad? Yo creo que ganarán Estamos dibujando a personas que... De varias compañías ¿Eh? Esperamos que quede bien No... Esperemos ganar la cena ¿Lo podéis pintar a menudo? Eh... No Yo llevo dos años haciendo esto, pero... ¿Y te gustaría hacerlo diariamente en la calle? Me encantaría ¡Sus aus a los años! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más que ver cómo está San Sebastián Si da pena, si están todas las paredes Que están hechas un asco Que es que no se puede permitir eso Yo totalmente contrario a los grafiteros Esos que van por libre Buenas noches Una cosa, has dicho ¿Por qué paredes en derribo? Es arte, ¿tú derribarías un cuadro? No Pero si hay una pared Donde se va a derribar aquello Pues dejarles pintar allí Porque se va a derribar ¿Para qué va a durar dos semanas, un mes, tres meses? No Hay paredes que son sosas Se hacen un dibujo bien bonito De un paisaje, lo que sea No te estoy hablando ahí De ahí, voy ahí Y parece una tontería de un niño Es que eso sí Tú lo has dicho Que es bonito Claro Pero no esas mamarrachadas Que pintan mucho Por supuesto Por supuesto Pero no aparecen derribos En Irún En la calle Uranzú Han puesto un muro enorme Con corrocoit Ahí está Hay bloque gris Horrible Está claro que el ayuntamiento No va a poner los sprays Para que vaya a nadie a pintarlo Pero podría dejarle a quien quiera Acotar X cuadrículas Y los que quieran Pues van Y hacen su graffiti Y quedaría más bonito Que ahora que parece un tubo En alguna zona De bloque gris Bloque gris Que sería algo relacionado Por ejemplo Con la Plaza Ardonidia Poner algo así Algo relacionado con la ciudad Muy bien Sí señor Y quedaría en la calle Mucho más alegre Porque claro Como eso va a ir para largo O sea va a ir para largo Lo del ámbito de este de Branzú Yo creo que quedaría De acuerdo Pero tú le estás diciendo Acotar una No, no Cuadricular Para que se haga varios Para que se haga varios Para que se haga varios Pero estamos hablando de arte No pintar mamarrachadas por ahí Que no significan Es que claro El graffiti Que yo digo es un arte No, la mamarrachada esa de De manchar la pared No sé qué Es como cuando se hacían En los baños de los banners Con el mechero Pues a eso es lo que yo estoy en contra De que ensucien las calles Por ensuciar Que hay una pared Que la pone el ayuntamiento Cualquier cosa Y se dedican a pintar Porque hay cosas muy bonitas Hay cosas muy bonitas Pintadas Como se dice muchas veces Para que la puerta de tu garaje No te la manchurre Controte es un grafitero Que te haga un dibujo Y lo respetan Mismamente entrando Ni en un desde el tren Se ve en los pabellones Estos en Velascoenea Se ven ahí Que hay un carrocero O no sé qué es Tiene la puerta pintada De rojo Y hay como un coche Dibujado No es una carrocería Con un coche apoyado No me acuerdo muy bien Lo he visto varias veces Cuando entramos en el tren Y está respetado Sin embargo Vas las paredes de alrededor Y lo que tú dices Más rachadas Escritas Chorradas Guarradas Todo las paredes Las paredes Las tienen que dejar Sin manchar Vamos a darle paso a Sir Que nos lo había sido Buenas noches Buenas noches ¿Cómo ves tú el tema De los grafitis? Pues soy más o menos De la opinión de aquí Mails 2 Con Tertulios Que sí Lo que hay que decir Que hay que utilizar Para hacer los grafitis En forma de que Expresen algo No hacer ahí Una firma O una raya mal hecha No, no Si quieren Que les den una partera Un muro Y dibujen algo Un paisaje Un coche Lo que sea Lo que les salga En gana O sea No sé si me entendéis Que hagan Un cuadro en sí Con grafitis Que hay cosas Estupendas Que se hacen Y se podría plantear esto Por ejemplo En domicilios particulares Porque al final son Paredes Como comentaba Alberto Que cuando tú haces un grafiti En una pared determinada Generalmente se suele respetar Entonces En domicilios En casas Podríamos plantar Incluso que se hicieran grafitis Claro En vez de una fachada lisa Claro Que se podía pintar Pero si hay en muchos sitios Que está pintado Y es que hace bonito además Yo no sé si he visto Por Madrid o por ahí En algún sitio He visto que hay fachadas Pintadas Y digo Joder que bonito ¿Por qué no en San Sebastián? En Vitoria Vi una vez Un edificio todo Lleno de un cuadro Estupendo De grafiti Pero tú acabas de decir La palabra Estupendo Eso es lo primordial Que sea bonito Y que sea agradable A la vista Que le de colorido No una raya ahí No que te pinten En la puerta del garaje En la pared Que llevamos ya No sé si 20 veces pintando Y cada vez que A los 15 días No la vuelven a emborronar Pero con tonterías Con rayas para arriba Para abajo Que no te dicen nada Solución Contrata a unos grafiteros Y la pintas Seguro que la pintas una vez Y no la pintas más Y eso lo han hecho En más de un sitio Por esa misma razón A esos hay que pagarles También por pintar Claro no te lo van a hacer gracias Pero te está ahorrando La pintura Y vas a pintar Todos los años Para que esté la puerta Un poco lustrosa O a real pasas Y la dejas Eches unos forros O pagas una vez Y te la dejas bonita Y por qué esos que pintan No se lo pintan Debajo de su casa En vez de ir a panchar A los de los demás Porque al final Como ya tienen pintado Debajo de su casa Tienen que pintar Tienen que machurre No les dejan pintar Debajo de su casa Porque les pueden cascar Los vecinos Y tienen que ir A fastidiar al prójimo No me parece mal Pero en cualquier caso La ley hasta qué punto Protege el tema De las pintadas Porque yo me encuentro Una pintada En mi pared Sé quién la ha hecho Y hasta qué punto Esa persona va a ser castigada Porque siempre decimos Que si no eres reincidente Pues que enseguida Estás en la calle Y dices Bueno pues sigo a lo mío No creo que sea muy grave El que digamos Que tengas que irte a la cárcel Para hacer un graffiti Bueno un graffiti O una pintada En sí sería más Una multa económica Pero quién te dice Que ha sido esa U otra persona Yo no les pongo multa Les pongo a limpiar Todas las paredes De San Sebastián De arriba a abajo Todos los graffitis feos Todo lo que ellos Manchan y emborronan Que lo pinten ellos O que lo limpien ellos Los fines de semana Y en el topo también Solía haber No sé si en los actuales Hay pintados Pero en los topos antiguos Había Estaban algunos pintados De graffitis Los actuales creo que no Porque tiene una pintura Tiene una protección anti spray Eso he oído No sé Yo he oído unos borrames Que tenía ahí como muy emborronado Y me dijeron que tenían Como una protección Que con agua a presión Se les quita En Miranda de Ebro Que hay trenes parados allí Que los van a llevar a la chatarra Están todos pintados Pintados De graffitis Pero muy bien pintados Y es bonito Cuando llegas a la estación De Miranda de Ebro Te fijas a mano izquierda Y estás viendo Todos los trenes estacionados allí Y todos pintados Bonito, bonito Con cosas bonitas Gráficas No, no Como en la estación de Irún Según entras A la izquierda En cercanías Ahí parado Y te ha hecho un desastre Claro Te ha hecho un desastre Pues eso es feo Porque dice Bueno Podría poner en la Renze Un tren Parado en una vía muerta Que no se utilice Y decirle Bueno Este tren Como ya está fuera de uso En vez de desguazarlo Pues voy a poner algo Que vaya con la estación de Irún Y quede bonito Cuando tú Porque Irún no podía tener Eso en vez de tener Esa cercanía Es que está el pobre allí Que me imagino Que están de suso ya Porque será viejísimo Oye, si son viejos Los que están aquí 70 más años ya Creo que yo El pobre Pues una cosa así Sería bonito ¿Por qué no? Que quede claro Que yo Arte sí Guarrerías no Así que Yo creo que Arte sí vandalismo no Nos quedamos con esta última reflexión Y nos vamos hasta Irún Porque el chafardero Os ha dado una vuelta por las calles De la ciudad fronteriza Para conocer Qué opinan los iruntarras Pues yo que sé de qué De lo que se le haya ocurrido Si ya sabéis cómo es este El chafardero Venga Se acaba el verano Y llega cerca ya el otoño A ver qué estaciones es La que le gusta a la gente de Irún ¿Qué estación te gusta a ti? La que más te gusta a ti Uy, a mí el verano El verano te encanta Me encanta ¿Has estado de vacaciones ya? ¿Por qué? Pues sí he estado, sí ¿Y no tienes ese postraumático, ese estrés Que hay de caimiento, tristeza? Pues un poquito sí Un poquito sí Porque ya el volver a la normalidad Los días más cortos Con los tres críos al cole Es caña Por un lado sí ¿Y qué haces tú Para sentirte así alegre y todo? ¿Alegre y todo? Pues mira, me vengo a tomar cafés Con mis amigas Que es la mejor terapia ¿Ah, sí? Sí, la mejor ¿Se te ve? Eso te reanima Te reanima Muy importante Entonces ya estás de vacaciones Ya has venido bien Sí, ya está Y aquí se me ve bien Como Dios Pues nada Bueno La tuya, la estación del verano La estación del verano Sin duda ninguna además Muy bien A ver si llega pronto de nuevo Sí, ya podemos esperar un añito más El verano acabándose Lloviendo Ya la tristeza que nos cae Tú has estado de vacaciones Sí, he estado de vacaciones, sí Pocos días Pero he estado de vacaciones Entonces no tienes el postraumático ese El estrés No tienes así Eso lo tengo todo el año Todo el año Pero bueno Te puedes dar con un canto en los dientes Se dice Aunque haga daño Ah, sí, sí, sí Porque estás trabajando Eso es, no me voy a quejar No, porque si no Las cosas no están como para quejarse Vamos ¿Qué estación es la que más te gusta de todas? Aparte de la de Irún, de trenes La de Donosti, etcétera, etcétera ¿Qué estación? De tiempo Ah, de tiempo De tiempo Pues el invierno Porque el verano el calor me agota Vamos, un montón Sí, sí, prefiero el frío Mira qué bien Hay siempre la gente que Si el verano Pues siempre hay gente que le gusta Otras estaciones Por eso hay Para gustos Los colores ¿Qué estación del tiempo te gusta más a ti? A mí me gusta el invierno ¿El invierno? Pero porque yo soy así Me gusta leer Un plan de casita Con el sofá Una película, tal Más bien tranquila ¿Te has ido de vacaciones ya o todavía no? Sí, me he ido de vacaciones, sí ¿Y tú no tienes el postraumático? ¿Es el estrés? Como la mayoría de la gente Que viene ahora este tiempo Y te quedas así como apagado No Yo creo que eso es una tontería Sí Se te ve alegre No, no Se te ve a ti Tú eres así ¿Tú crees? Pienso que sí Igual luego lo lleva uno por dentro Pero se te ve que no Bueno, gracias Mira, ahora el tiempo que tenemos aquí hoy También verano Al mal tiempo buena cara, ¿no? ¿No se dice eso? Sí, 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 nunca mejor dicho Con una chica así tan Buena ¿Y qué tal? Entonces bien, ¿no? No tienes ni un problema Todo te va bien ¿Trabajas? Que es lo importante en esta vida ¿Cómo está la situación? Pues sí, me he reciclao ¿Ah, sí? Sí, yo he sido redactora de informativos de Antena 3 Anda, madre Y bueno, está muy mal Es una periodista aquí Bueno, pero la cosa está muy mal Así que, bueno Este es un negocio de mis tíos Y estoy aprendiendo a llevarlo y tal Pues a ver si tienes suerte Con mucha morriña del periodismo Me das mucha envidia Pues sí No me llevas contigo Xavi, se venga conmigo, ¿eh? ¿Quieres venirse conmigo? El próximo programa El Chafardero con la chica Bueno, encantada Encantado Muchas gracias ¿Qué estación te gusta a ti la que más así del tiempo? ¿De verano, otoño, invierno? ¿Cuál es la que más? Yo prefiero verano ¿El veranito? Sí Sí, con el calorcito, ¿eh? Sí, con el calor Con el calor Ahora la gente ya, la chica y todo ya Se le quitan las faldas Estos patadores ya no ven nada Vale, que estamos en esos países por ahí Es el mejor que hay Sí ¿Y tú qué tal? ¿Has estado vacaciones ya o...? No, no ¿Te vas a ir o...? Bueno, estás pensando Navidad Sí En Navidades Sí Entonces tú no tienes el estrés Como mucha gente que ha venido de vacaciones No, no Tú estás como siempre Como siempre, yo estoy siempre Tú eres contento, trabajas Bueno, estoy trabajando Pero ya terminé los vernos pasados Bueno, vaya si tienes suerte Y encuentras trabajo ¿Eres feliz aquí en Irún? Sí, sí ¿Se vive bien dentro que cabe? Si no se tiene... Bueno A mí sí A mí Irún me gustó mucho Sí, sí ¿De dónde vienes tú? Son de Mali Mali Sí Bueno, sois bastantes aquí también Yo conozco gente de Mali Sí, sí, sí Pues nada, a ver si tienes suerte Y encuentras trabajo Vale, muchas gracias Y puedas vivir aún mejor en Irún Vale, muchas gracias ¿Tú qué estación te gusta? La que más te gusta a ti La que más me gusta a mí es el verano El verano ¿Por algún motivo especial? ¿Porque se trabaja más? ¿Por qué? El verano porque normalmente hay más turismo Las cosas están... La gente está más alegre No tienes la depresión O sea, cuando uno vuelve a trabajar Yo creo que normalmente hay mucha más alegría en verano Que en cualquier otra estación del año Sí, además, ahora con esta gente que viene así Con el postraumático ya Pues con un estrés La gente un poco deprimida Porque parece que no Pero sí, afecta Y luego si encima Vemos este día que sale un poquito triste ¿Tú cómo lo arreglarías el alma a la gente? ¿Qué plato tú crees que le daría el alma Y la gente estaría contenta? Y yo, madre mía, estoy bien ¿Qué le recomendarías a la gente? Hay que vivir la vida con alegría Yo creo que después de tantos días de vacaciones Que la gente está hinchada ya de tanto comer Lo que tiene que empezar ya es Hacer una dieta limpia Empezar a comer cosas sanas Y poco a poco Si total esto ya no tiene remedio Ya se ha terminado Ya se ha terminado Así drásticamente Claro Una infusión de té o manzanilla Y poco más, ¿no? Pero así un plato, no sé No sé que sepas tú Mira, esto igual te anima el cuerpo No hay, ¿no? Es la mente, ¿no? Lo que tienes que animar normalmente es la mente Cambiar el chi Yo creo que ahora la gente ya viene Con unos kilitos de más Tendríamos que empezar a comer Pues algo más limpio Pescaritos a la plancha Ensaladita Hasta el cual Que creo que nos va a ayudar más El buen talante A la hora de comer Que el post este vacacional que tenemos ya Que vamos Creo que a la mayoría de la gente Le habrá afectado bastante Pues sí Y además ahora Pues igual un pinchito ¿A qué plato tienes ahora así en mente Que tienes ahora famoso aquí en tu restaurante? De Gastelumendi Yo siempre tengo los famosos quesos y picantes Aparte de eso No creo que le va a ayudar mucho, 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 mucho Pero bueno Pero te da un picor, una alegría Que vamos a... Siempre con alegría Los quesos aquí famosos Tiene que pensar Ya hemos vuelto Ahora hay que volver a comer Sí Hay que volver a comer Un poco limpio Pero bueno También hay que hacer unos pequeños excesos Sobre todo a la hora del aperitivo Porque si no ya no seríamos Gente de aquí Ya seríamos Pa Cualquier cosa Bueno pues acordaros Hay que venir aquí A dar de comer a este hombre Porque es un cocinero famoso Muy bueno Además es buena persona Y se merece que la gente de Irún Ya que estamos aquí Que yo no creo que hace falta mucha publicidad Porque de por sí ya la gente te viene Pero no está de más Que venga mucha gente más Que no dé abasto Que se cabree Que diga Ya está bien Que no ha cogido vacaciones todavía No ha cogido vacaciones Entonces tú también no tienes el postraumático ¿No? ¿A dónde? ¿Piensas ir? ¿Tú como los ricos en noviembre? No, no Me voy a ir ahora en octubre a competir a Milán Luego voy a ir a Suiza en noviembre Bueno Y ahí se sabe Donde intente aprovechar para hacer vacaciones Es decir No para Te voy a vacaciones Pero a la vez trabajando Y bueno Pero veo por tus fotos Y todos los comentarios Que haces en varias redes Que te lo pasas bien Tienes muchos amigos Te contestan y tal Y que hacéis un grupillo Es una selección casi como decíais De España Que he visto fotos Y que bueno Estáis por todo el mundo Dando publicidad Al País Vasco Irún Y bueno A ver si se te reconoce algún día Y te hacen un monumento aquí en Irún Que te lo mereces El monumento a los caídos A los caídos no También has caído Te queda mucho por vivir Fíjate lo que hemos encontrado En el Facebook del programa Nos lo mandaba Una persona que nos sigue habitualmente Un espectador Irún 2024 Olimpiadas en nuestra ciudad Oye Pues a mí me ha gustado Lo agotipo que se ha currado Y yo que sé En un futuro Miguel ¿O qué? Por supuesto Peor Peor que lo que lo han hecho La presentación No sé que han ido de Madrid Seguro que lo haríamos mejor Los de Irún Y por ahí Tú que eres de por allí Alberto Se involucras a ellos Y tenemos río para hacer Para el piragüismo Todas estas cosas Luego hacer instalaciones Y una vez que se acabe Si no vale empanada Hacemos como la expo Las tiramos y ya está Se le renueva el campo A la reunión Se hace un superestero olímpico Lo que si no les llevaréis a Bilbado Nada Oye ¿Qué es esto de Bilbado? Que a mí no me ha quedado claro Así es Pues Bilbado Según he oído Me han debido comentar Que se come bacalado en Bilbado ¿No? ¿Cómo es el asunto? Y les ha gustado A ver Cuéntame ¿Qué ha pasado? La cuestión es que aquí La señorita Alcaldesa de Madrid La Ana Botella Ahí Ana Botel Como la titulana ahora Después de Anteriormente A su famosa frase Que dijo ahora La semana pasada La del famoso café con leche Relaxing En Plaza de España En la temporada Pues debió No sé qué estaba anunciando Y no sé qué anunció Varias ciudades de España En plas de Madrid Valencia Málaga Y Bilbado O sea En vez de pronunciar Bilbado Dijo Bilbado En referencia A algo que iban a hacer No exactamente Ahora no sé ahora qué No sé si debería ver Con los Juegos Olímpicos La regata de Nervión La regata de Nervión No Sería que iban a usar Algo de Bilbado Para el tema Olímpico Pero bueno Ahí te demuestran La cultura de los políticos Que nos rigen Los destinos de este país Ahí tenéis la cultura O el inglés De Ana Botella Bueno El inglés ya es Es otro tema Pero llamar a Bilbao Bilbado Pero tú te crees Que eso se puede permitir En una alcaldesa de Madrid Que por cierto No le votaron a ella Así que no sé por qué Tiene que estar ahí Pero bueno Allá los madrileños Con la alcaldesa Pero es una inculta De tomo y lomo Dime que el político Es culto Pues yo supongo Que habrá Pero los deben de tener Muy escondidos Porque es que Creo que en España Alguno hay Yo conozco del ayuntamiento De Irún Más de uno Que es culto Otra cosa es que te guste Como trabaje o no Pero yo cultos Conozco unos cuantos Sí, sí Tiene que haber Es que si no No puede estar ahí Yo siempre he dicho Fíjate A nivel municipal Que tenemos los mejores políticos Con todas las comillas Que pueda haber En diferentes ayuntamientos Pero en comparación Con los que hay en Madrid Yo me quedo con municipales Pero con diferencia Por supuesto Con excepciones Obviamente Con excepciones Bueno, bueno Bueno, bueno Es que creo que En Guipuzco hay políticos Muy buenos Lo que pasa Que están en segunda fila Y resulta que los que están En la cabecera Que son unos ineptos Y unos torpes Son unos ineptos Y unos torpes Yo no estoy hablando de robar Yo no hablo de robar Sino que son torpes E ineptos Porque son incapaces De llevar una ciudad adelante Son incapaces De llevar un pueblo adelante No hacen nada más Que incordiar A los vecinos De los pueblos O de las ciudades Y eso sí que Se tenían que marchar Y dejar el sitio a otro Eso me suena a mí Mucho Diputación con Irún Siempre olvidados Siempre los últimos Siempre los últimos Siempre los últimos No son elegidos Gracias a que los vota el pueblo Pero ojo En parte es culpa del pueblo ¿No? Por votarlos Pero ojo ¿Y por qué siguen ganando Siempre los mismos? Que me No Siempre no han ganado los mismos Estos que están en el ayuntamiento De San Sebastián Ha sido este Hace dos años Pero ¿Sabes por qué fue? Porque hubo mucha gente Que en vez de votarle al PSOE Les fueron a votar a ellos Como novedad Pero al mes Ya se habían dado cuenta De que se habían equivocado Y si a ese mes Pueden otra vez Mira Te voy a decir más Si hubiera sido como en Francia Que hay una segunda vuelta A los 15 días No salen No salen Seguro Así que ¿Qué vais a esperar De toda esa gente Que han llevado allí La defensa que han hecho De Madrid Para los Juegos Olímpicos? Nada Los Juegos Olímpicos En Irún Tenían que estar Joder Pues ¿Por qué no? Ciudad Si de fronteriza Tenemos mar El Bidasoa Cuando se cabrea Baja lleno de agua Y allí Aguas bravas Claro Si hay de todos Joder Tenemos un aeropuerto cerca Nos meterían el AVE Claro Y si hace falta algo Mira Si hacemos un aeropuerto más grande Si hacemos un aeropuerto más grande Yo tengo una teoría Muy sencilla Ya que el antiguo alcalde De Donosti Decía que si había que romper un barrio En este caso Que era mute No pasaba nada Yo tengo otra teoría Ya que al señor antiguo alcalde le gustaba mucho el aeropuerto, podíamos meterlo en antiguo y nos ponemos un barrio en la ciudad y así la gente cuando baja va directo a la playa, o sea, es la hostia llegas, bla, bla, y ya te puedes bajar en chancletas y bañador y te bañas directamente en la concha mismo hay que, hacemos risas de todo esto, pero es triste es triste que una persona que nos vaya a representar para la defensa de unos Juegos Olímpicos que no sepa inglés y que meta la pata hasta el corbejón que al final no representa su... hace honor a su apellido hace honor a su apellido la verdad que sí tengo que ver que Felipe González ya hizo un chiste con aquello y fíjate la que se montó no lo sé, pero es verdad pero digo yo, que tampoco en sí se está representando a un país entero que todo el mundo ve yo no me siento representado por esa yo tampoco, yo tampoco que queda claro lamentablemente pero exteriormente lo está representando lo que es España y gracias, no sé si adiós o a quién a los del COI, que son hotelistas no sé a quién las gracias de que no hayan concedido a Madrid las Olimpiadas y que quedó por detrás de Estambul porque me gustaría saber cuánto dinero nos iba a costar a cada uno de nosotros a nosotros no y que quedó por detrás de Estambul a la primera eliminatoria le echaron ya a la calle a la primera votación que decían que Estambul que era lo peor que no sé no, pues por detrás de Estambul luego hay que ir a la prensa española y los ponen a los del COI en plan de que no tienen ni idea pero si ya antes la gente de aquí no le estaba apoyando ay que si la crisis a ver, estamos hablando del año 2020 perdona, perdona si vamos a seguir en crisis así es que mejor mira, cogemos y nos tiramos dos al mar pero a ver cuándo salimos tenemos que salir algún día que si te están diciendo de que ya se ve a lo lejos una luz joder yo no veo ninguna luz si no salimos nunca mejor hacemos la desesperada perdón, perdón nos tiramos al mar la prensa española España, Madrid tenía un 80 y pico por ciento de apoyo popular pero en cualquier caso ¿por qué no leemos la prensa internacional? porque es un ejercicio que nos vendría bien a muchos yo leo prensa internacional y vamos lo que decían de Madrid no era precisamente que iba a ganar sino todo lo contrario es más acertó la prensa internacional lógicamente es que era lógico que la prensa española te vendiese ya había gente que dijo ya a mediodía que iba a ganar Tokio y que Madrid se iba a la primera fuera cuando la votación supuestamente era mucho más tarde yo creo que eso ya estaba estaba el pescado vendido antes de ser pescado pero eso siempre antes de que lleguen la noticia a la primera se va a ir a Madrid y se lo va a llevar Tokio y eso a la tarde cuando iba a ser a la noche es que la prensa española no te lo puede vender de que España no te lo va a vender en el tema de prensa se ve muchas veces en los debates de tertulia si lo seguís en diferentes cadenas de televisión una noticia que vas a ir dentro de cinco días ya hay un político de un partido determinado que te la empieza a dejar Caín por ejemplo me estoy acordando cuando ETA iba a dejar las armas cuando ETA perdón cuando dejó de matar las armas todavía no las ha dejado esperemos que lo haga pronto pero cuando ETA iba a dejar su actividad armada unos meses antes ya había ciertos partidos políticos que empezaban a decir es inminente es inminente en menos de dos semanas ya pasa en menos te quiero decir que las noticias están vendidas antes de que salen a veces no te acuerdas la famosa frase de Zapatero puedo asegurar que dentro de un año estaré mejor y luego estamos hablando de cosas diferentes y supuestamente debería salir más que ninguno pero estamos hablando de cosas diferentes una cosa es la previsión que haga de cara a una promesa electoral de cara a mantenerse eso es diferente estamos hablando de cosas puntuales de noticias pues como puede ser una elección como puede ser un hecho como el que te comentaba yo ese tipo de cosas antes de que salgan en los medios de comunicación semanas antes están requete preparadas no solamente el hecho de sí sino lo que va a decir cada personaje de cada diferente partido político en ese caso o está todo vendidísimo las promesas de los políticos todas mentiras ninguna pero luego la gente va a votar bueno yo soy de los que votan no vota ninguno yo soy de los que ejercito mi derecho a votar yo no me voy me voy a votar yo voy y voto como no veo ninguno que me guste pues me tengo sobrevacío ha habido en ocasiones que he cogido los he cogido a todos he dicho bueno a ver si juntitos os arregláis una puta vez y vamos bien yo sabéis lo que había alguno de los representantes de un partido se reía y otro me miraba con una cara como pues mira chico te lo estoy diciendo a ti a ti a ti a ti o sea os voy a meter a todos juntos a ver si así me hacéis caso una vez y hacéis algo yo hago lo mismo que tú pero en las papeletas a uno le pongo que cara más dura tenéis que es sinvergüenza claro meto todos los papeles allí en cuanto ven el sobre es interesante es interesante ir a votar porque a los viejos no pero a los jóvenes si ven que hay dos votaciones y que no os vais a la tercera os mandan a ir a la mesa os llaman para la mesa hay que ir a votar siempre ya que tenemos ese derecho que en otros países no existe no existe pues es que que aquí los progres defienden a la capa y espada pero bueno que no hay elecciones cosa que aquí si yo mientras las tenga las voy a ir voy a todas votar en blanco los remetería a todos en un sobre pero voy me molesto es que podrá reclamar luego claro podrá reclamar voy a votar para la que si no vale para nada pues ese no puede reclamar tú no tienes derecho tú no tienes derecho a la nota que para eso está claro que sí ¿sabes por qué voy a votar yo? porque todo el mundo vaya a una juguetería y compra un montón de juguetes y se lo pase bien ¿qué te parece? nos vamos a la juguetería que nos hace falta un poquito de alegría dentro de mí queridos amigos de NPI he vuelto así a la juguetería en la calle Usantizaga número 5 y tengo conmigo a Nayade que nos vas a enseñar como siempre cositas ¿verdad? nos vas a informar de muchas cosas sí bueno primero decirte que me alegro de verte que te he echado de menos o sea que gracias por estar aquí nuestras risas ¿verdad? claro te he echado mucho de menos eres la persona que más reacciones tiene cuando jugamos entonces me gusta pues es divertido porque la gente tiene que ver y tiene que aprender con nosotras ¿verdad? y hoy nos vas a enseñar los tipos vamos a decir de materiales que utilizamos en nuestras jugueterías eso es voy a hacer eso sobre todo porque bueno es verdad que nosotros tenemos ciertos precios en nuestros juguetes la marca Lelo sabemos que es un alfostanding y tiene unos precios un poquito más caros aunque para mí siguen estando bastante bien pero sí puedo decir que tenemos productos desde 15 euros desde 10 y desde 5 vamos y tenemos vibradores desde 17 euros pero ¿qué pasa? que yo a veces muestro un producto y la gente me suele decir bueno pero yo lo he visto por la mitad de precio y tal y estoy de acuerdo he visto falsificaciones de Lelo o sea que con eso hay que tener mucho cuidado porque yo las he visto en la calle las falsificaciones y luego es verdad que hay productos en la calle pues que pueden costar 20-30 euros sobre todo en internet y entonces yo no tengo nada en contra con que compréis en ningún lado pero sí que tengo en contra con algo con que miréis muy bien de qué está compuesto ¿vale? nosotros solo trabajamos con siliconas médicas de grado 5 generalmente pero siliconas siempre entonces son materiales que no son porosos no adquieren ninguna bacteria los tienes que lavar con agua y jabón si quieres se pueden desinfectar algunos se pueden incluso hervir pero ya está con agua y jabón se quedan bastante limpios cosa que los de plástico y estas cosas siempre se quedan ciertas bacterias ahí y por mucho que te parezca que están limpios pues no lo están entonces luego lo vas a utilizar y con el tiempo eso cada vez tiene más bacterias al final te puede crear hongos te puede crear bastantes problemas que podemos coger cualquier tipo de infección y aparte lo que está diciendo que igual puede haber alguna persona que incluso pueda tener reacciones alérgicas a esos compuestos ya que no son vamos a decir los óptimos o los mejores para este tipo de juguetes claro eso es sobre todo en juguetes sexuales por ejemplo hay un material fralatos que se utiliza en juguetes sexuales y se utiliza en juguetes de niños nosotros no lo utilizamos en absoluto en ninguno de nuestros juguetes cuando es juguetes de niños suelen tener un 20 o un 50% de fralatos yo lo he estudiado en juguetes sexuales suelen tener hasta un 80% eso significa que es bastante malo para la salud porque cuando tienes un juguete está continuamente en uso con tus genitales generalmente entonces pues bueno hay que tener mucho cuidado y es algo pero que muy muy serio y como veis bueno pues como habíamos dicho muchas veces ya notas la diferencia la silicona es la más suave que hay y tal muy agradable al tacto eso es sí que es una silicona muy muy especial pero tampoco hace falta quizás que sea de este nivel con que sea de cualquier otro nivel por ejemplo la casa fan factory hace otro tipo de silicona que es verdad que puede ser que al tacto no sea tan suave y tan agradable pero es una silicona o sea que yo me conformo con eso con que sea un material pues que se pueda meter en cualquier parte del cuerpo vale y luego como a mí me encanta sacarte los colores ya lo sabes te aseguro que tienes algo preparado para mí que me vas a enseñar y me vas a rigurecer delante de todo el mundo ¿verdad? pues esta reacción puede que la tengáis vosotros o no no lo sé a ver sorpréndeme en la tienda tenemos pocas cosas realistas pero hay algunos productos que es verdad que en silicona pues tampoco se pueden trabajar tan bien entonces sí que utilizamos algún otro material por ejemplo el elastómero también es un material que se puede utilizar y yo tengo para ti y es una vez más es una pena hola hola es una pena que no lo puedan tocar ellos porque si lo tocaran tócalo pero dime a qué te recuerda esto es que no sé si lo podéis apreciar pero es que tiene simuladas sus venitas sus arrugillas su pliegue aquí ¿verdad? todo todo el próximo lo vamos a traer operado de fimosis también que mola mucho ¿y esto qué es? para tener la sensación del... bueno eso mi sobrino que estuvo el otro día en la tienda decía mira ma un pito con orejas no sé depende de cómo lo quieras ver pero bueno en realidad son los testículos obviamente pero bueno como ves es un producto súper realista súper agradable de tocar no es silicona pero es elastómero y es un material que sí podemos utilizar que sí podemos tener ¿vale? oye esto es muy curioso ¿eh? muy realista sabía yo que te iba a gustar si al final te tengo que quitar las cosas de la mano ¿ves? al final te quito oye porque me gusta tocar las diferentes lo que dices tú los diferentes compuestos y materiales a mí me gusta mucho Lelo que es muy suave es muy agradable al tacto y bueno ya hemos visto el alastómero has visto también que está guay sí muy realista también trabajar con un cristal mira nunca me acuerdo del nombre me va a reñir mi jefa pero tenemos un cristal que es apto para microondas y tal que también hay dildos que se hacen con cristal pero no es un cristal que se cae al suelo y se rompe mil cachos lógicamente es un cristal mucho más resistente no se rompe fácilmente también está el metal el metal que utilizamos también es totalmente esto entonces todo eso que os aseguréis muchísimo en que no utilicéis nada por favor que no sea de silicona que sea de plástico nunca y esas cosas con eso me conformo y os quería comentar una cosa si me dejas te dejo obviamente NPI queridos amigos de NPI prestar atención que nadie tiene un mensaje para nosotros tengo otro mensaje para vosotros ya sabéis que la semana pasada os estábamos invitando al festival de la cultura el tiempo donos tierra como siempre que eso no es nuestra culpa no nos dejó celebrarlo porque hubo un poquito así de temporal y tal y no se pudo hacer pero lo que sí se va a hacer es que os invito mañana a las 8 de la tarde inauguramos una exposición de dibujo es un chico que se llama Gorka Villascusa la exposición se llama Es Mezma Radiante y promete promete no voy a decir mucho más porque eso estáis invitados a una copita de vino a una cervecita y a ver unos preciosos dibujos y espero verte a ti además pues entonces recordamos mañana jueves 12 de septiembre de 8 a 10 de la noche eso es aquí en la calle Usandizaga número 5 en la juguetería la exposición Nayade y yo os esperamos y bueno si no venís mañana nos vemos en el próximo reportaje de la juguetería que seguro que Nayade tiene algo nuevo para enseñarnos hasta luego Miguel Tellería gracias por estar con nosotros de nada hombre por aquí Alberto gracias por venir Asier gracias por venir nos vamos iba a decir a votar pero mejor nos vamos de copas o qué a votar a votar a darle al bote hasta el próximo miércoles sagur